de cómo elegir nuestra meditación porque hay tantas meditaciones en Facebook, en YouTube, en Instagram, hay tanta cascada de opciones que a mi gusto se ha vuelto como si la meditación fuera un producto más de consumo y es como Tinder o Bumble o como aplicaciones que todo el tiempo quieren jalar tu atención hacia afuera, hacia ellos, como elígeme a mí, pero evidentemente pues como quienes nos conocen en Vida Ayurveda saben que esa no es nuestra onda, que no estamos buscando el like o ser elegidos, sino entender desde dónde elegimos, sino tener bases para poder aprender a meditar realmente, meditar es dónde está nuestra atención, nosotros, o al menos lo que hemos platicado es no queremos tu atención en Vida Ayurveda, sino que seas libre de elegir dónde ponerla. Y esa libertad, de dónde ponemos nuestra atención, se tiene que educar la meditación, no pasa en un video en YouTube, bueno al menos en mi entendimiento, yo hablo siempre desde, pues comparto mi experiencia, no soy ninguna maestra, soy una instructora de meditación, soy una instructora de Ayurveda, soy instructora de yoga y soy una caminante más, pero en ese camino yo me he tropezado tantas veces que básicamente hoy lo que quiero es compartir mis tropezones, para que desde los tropezones de los que estemos aquí reunidos, podamos aprender, podamos charlar, porque pues muchas veces estamos acostumbrados a recibir instrucciones, ni las seguimos, pero estamos educados para que el otro me diga a mí, y no a desarrollar la responsabilidad. A mí me gusta mucho esa palabra, porque implica la respuesta, respons, habilidad, habilidad para responder a la circunstancia. Entonces, lo primero que yo me gustaría compartir es que ustedes y yo somos responsables de desarrollar la atención, somos responsables de desarrollarnos en nuestras circunstancias, no elegimos las circunstancias, en muchos sentidos las circunstancias nos son dadas, la real deidad. Pero, ¿qué es meditar? O sea, antes de elegir qué meditación, pues te podríamos preguntar qué entendemos por meditación, o quién, ahorita aprovechando que están Margarita y Gaby, si quieren platicar, ¿Quién les dijo la primera vez vamos a meditar? ¿Y qué entendieron? ¿Qué entendieron del día uno que meditaron a hoy? Si quieren compartir, abro micrófonos a Margarita y a Gaby, y después les cuento un poquito yo también. Hola, este, yo la verdad, yo batallaba mucho para meditar al principio, este, fue como algo que me tomó tiempo en poderme concentrar porque tenía mucho acelera en mi cuerpo. Este, luego me topé con un maestro y con él empezamos a hacer meditaciones por como dos años, todos los martes y los jueves. Y así fue como se me fue haciendo la disciplina. Ya para mí, ahorita ya lo puedo hacer en cualquier momento y a cualquier hora, si me lo propongo. Pero pues como todo es la práctica, ¿no? Este, y sí, la verdad que sí te va cambiando la vida el poder apagar tu mente y escuchar tu cuerpo y escuchar tu alrededor y conectarte con el todo, ¿no? Este, yo se lo recomiendo y sobre todo contigo es muy bonito meditar y las prácticas de yoga. Gracias. Gracias, Gaby. Alguien por ahí decía algún día en el que meditar ahora estaba esa palabra manoseada, como está manoseada la palabra amor, como está manoseada la palabra Dios. Y como está manoseado y malentendido en el código de la palabra, no todos entendemos lo mismo. Y nosotros lo vamos a hablar desde cómo se medita en Ayurveda. Y Ayurveda está, pues, sentada y asentada en el desarrollo de la conciencia. Es decir, que todas las ramas de Ayurveda, desde que tú sepas tu biotipo, que tú sepas qué onda con tu alimentación, que tú entiendas qué onda con tus aceites, con los aromas, con los colores, qué onda con todas las semillas, solo tiene un propósito. Y es que tú aprendas a bien vivir para que tengas tiempo, o sea, que seas longevo y sano para que puedas desarrollarte como en tu ser, en tu conciencia. Hay quien le llama en tu alma. Pero, pues, también es otra de las palabras código que es difícil usarla porque no entiendo cada quien que entiende. Entonces, vamos usando como palabras más fáciles de abarcar con la razón. Entonces, eso es lo primero. ¿Para qué meditar? Y hay gente que, pues, te puede decir que medita para poder funcionar en su trabajo. Entonces, es la aberración, ¿no? O sea, es como que comes para poder trabajar y no para vivir. Entonces, ese es uno de los temas que a mí me gustaría hoy poder desmenuzar juntos. Decir, bueno, ¿tú duermes para descansar, para mañana trabajar, o duermes para soñar? ¿O duermes para reparar tu cuerpo? ¿O duermes y nunca te has preguntado por qué duermes? Es muy difícil imponerle a alguien que tendría que meditar para desarrollar su conciencia y conectar, como dice Gaby, con el uno. Pero, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que yo solo quiero meditar para poder entregar las cuentas en el banco donde trabajo? Porque soy cajero. Baja mi ritmo cardíaco y meditar, pues, ya puedo comprobar científicamente que me permite tener una presión arterial mucho más sana, que me permite tener, pues, una salud inmunológica. Porque, pues, muchas personas meditan por diferentes razones y muy respetable. Cada quien está en su camino y cada quien, pues, para lo que le alcance, la vida. Pero en Ayurveda, la meditación sí tiene un propósito. Y ese propósito es parar el tiempo. Hacer de nuestro tiempo lineal sobre la Tierra un tiempo eterno, todo abarcante. Porque cuando uno medita, tiene un reloj distinto. Los minutos pasan distinto. A veces un minuto se vuelven 26 años. A veces un minuto se vuelve todo. Un día se vuelve lo que no viviste en 10 años, lo vives en un día. Cuando la mente está en un estado meditativo, tienes una relación con el tiempo bien relativa, bien diferente. Cósmica. Por eso dicen que no, o sea, todos vieron la película de Interestelar, ¿no? Yo alcancé a entender el 1%, tal vez. Pero da la idea, ¿no? Todos los que hemos visto películas de gente que sale del planeta, hemos entendido que el tiempo no pasa igual aquí. Y aquí pasaron 100 años, 20 años y allá dos minutos. Como en los sueños. Lo mismo pasa en la meditación. El tiempo pasa distinto. Entonces, meditamos. Y al meditar, todas las células de mi cuerpo abarcan otro tiempo. Por eso mucha gente dice, pues el meditar te permite tener una vida longeva. Tu piel está distinta porque el cuerpo que se mueve muy rápido, es decir, que está muy afectado por bata, porque pues estamos en una comunidad ayurvédica, y supongo que todos más o menos ya traemos los términos. Bata es aire y éter. Y cuando el éter te mueve, te mueve a unas velocidades muy, muy altas, pero muy cómicas también. Entonces, nosotros, cuando meditamos, podemos sentir la eternidad. Nosotros, yo les invito a respirar, porque ese es otro de los temas. Meditar es un camino bien largo. Casi siempre lo que hacemos nosotros, los primeros años, es pranayama. O sea, es la yoga del control de la respiración. Después, poco a poco aprendemos darana, a concentrarnos. Pero hay gente que dice, vamos a meditar en un minuto. Pero bueno, yo digo, pero si esa persona no sabe ni respirar, ¿cómo crees que va a concentrarse? Y luego, ¿cómo va a enfocarse? Y luego, luego sucede la meditación. Pero puede que pase, puede que no. La mayoría de las veces, y yo lo confieso, y no solo lo confieso, lo aclaro, para que no se los chamanen, como decía un amigo, pues los chamanean, los chamanean, ¿no? O sea, te impactan con su vestuario, con su disfraz, como que es muy compleja la meditación. Pero pues meditar es estar presente, atención e intención. Pero es una práctica bien larga, bien suave, es un goteo, al menos así ha sido en mi experiencia, que requiere mucha humildad, mucha presencia. Y lo primero, honestamente, yo, yo, hablo, a mí me costó, yo creo que unos dos años. Y al principio, era, solo, solo me, me afianzaba, y me agarraba de la barca, y yo empecé meditando con Kundalini. Y pues Kundalini es maravillosa, porque te da muchas herramientas. Te dice, ¿dónde pongas tus ojos? ¿Qué mantra cantes? ¿Dónde pongas el mudra? Este, ¿cómo va el pranayama? Y te da muchas herramientas. Entonces, tú te agarras de todas esas como, como en una lancha, y te lanzas, porque el río mental, al menos el mío, como decía Gaby, era, era inquietante. No sé. Y yo, iba allá y me perdía en las mareas, de mis pensamientos. Y, y de pronto un día entré, y de repente me pude enfocar, y de repente también mi cuerpo entró. Y hubo un momento de fusión, donde mi cuerpo y mi mente estuvieron ahí, presentes. Después me empecé a fugar en la, los ojos cerrados, y me iba en la mente, y, y entendí por qué los Budas están con los ojos abiertos. Un décimo, no más abiertos, pero para que no se te olvide, que sigues acá en la tierra. Eso es bien ayurvédico. Porque la meditación te puede volver muy etéreo, muy, muy volado. Entonces, muchas veces sales como si te fumaste un churro, porque, mucho éter. Entonces, o sea, de alguna manera, los budistas, que son así, pues, unos, unos picudazos con el manejo mental, unos, este, astronautas, en el sentido de que son viajeros del cosmos mental, y ellos dicen, no, mira, ¿sabes qué? Abra un décimo tus ojos y agarra un puntito en el suelo, y no te sueltes. Para que no se te olvide que aquí y ahora, aquí y ahora. Porque, hay meditaciones que te vuelan, que te vuelan, y luego cuesta mucho trabajo la vida humana. La vida humana, que con todas sus limitaciones, es un regalo. Entonces, ayurveda, para mí, meditar con ayurveda, es, es muy bello, porque es muy aterrizado, porque no te desbalancea. La gente muchas veces, al menos a mí me ha pasado, que, que creemos que lo espiritual, es, es el, el triángulo hacia el cielo, ¿no? a los colores, los chakras, este, toda esta ondita new age. Pero, pues, espiritual es ir al baño, espiritual es pagar tu renda, espiritual es portarte las, las uñas de tus pies, para que no te duelan al caminar. O sea, está, está aquí y ahora. O sea, en este cuerpo, para lo que te alcanza, en la vida sencilla, pensamiento elevado, raíces y alas. Y Ayurveda, en ese sentido, pues, a mí me ha dado mucha fuerza, y me ha dado mucha, muchas herramientas, para no volarme, sino, para estar bien, bien habitada en mi cuerpo. Y por eso lo comparto, y por eso, ahora, soy instructora de Ayurveda, porque yo me volaba, porque yo tuve experiencias bien fuertes meditando, de, de mucho desbalance. Y Ayurveda, ahora, pues, el tema de hoy, que lo voy a explicar un poquito más, pero luego ustedes también, ojalá, sus dudas, y pues lo que quieran compartir, pues, buenísimo. Porque, nosotros a veces nos agarramos meditaciones, como Dios nos da a entender, lo que va pasando en YouTube, lo que me va saliendo, porque no sabemos ni quiénes somos. Y cuando yo les digo a alguien que viene conmigo a consulta, o que estamos dando clase, ¿qué, qué meditación me recomienda? O sea, como esto, o sea, no traigo un sombrero con opciones, o sea, no son cartitas. Para yo entender cómo vamos a meditar, qué vamos a meditar, yo tengo que entender quién eres. Pero, bueno, yo sí, yo soy tu instructora, pero más allá de eso, es que tú tienes que entender quién eres, cómo comes, cómo duermes, cómo vas al baño, con quién tienes relaciones sexuales, cómo está tu economía. O sea, por eso yo entiendo que antes los maestros, también se tomaban el tiempo, de conocer a las personas. porque si ustedes pensaban que venían a una clase donde yo les voy a decir, todos en el invierno vamos a hacer esto, pues se puede hacer, sí se puede hacer, porque hay un general. pero, pero lo más bello es que cada uno de ustedes aprenda a tejer ayurvédicamente su práctica espiritual. Entonces, nosotros en el invierno tenemos cualidades, que es frío, que es seco, nosotros tenemos cualidades que nos están invitando a la reflexión, que nos están invitando a guardarnos, que nos están invitando a contraernos, el verano es expansivo, el verano es afuera, el invierno es adentro. Entonces, cada persona conoce si es introspectivo, o sea, ¿cómo se llama? Cuando eres extrovertido o introvertido. Si imagínense yo, por decir, mi cuerpo es súper bata, yo me dedico a la filosofía, lo cual es una naturaleza bata, pero me puedo desbalancear. Y si aparte me agarro una meditación súper cósmica, donde todo el tiempo cierro mis ojos y me voy al infinito, pues ¿dónde voy a terminar en el invierno? Sola, aislada, sin querer hablar con nadie, estando totalmente en el infinito. Y la idea de la meditación ayurvédica es prender el fuego de la comunidad. El invierno es una invitación a preparar nuestro corazón para el frío externo, donde nosotros podamos ser también para nuestra comunidad una fogata. una fogata bien prendida, una fogata, no un incendio, porque al rato a la una voy a hablar de esos incendios, ¿no? Este empuje, de claro, yo ahorita me voy a un retiro, pero luego ya no te sostienes. El invierno hay que sostenernos en grupo. Hay un proverbio africano que dice, el que quiera ir lejos, que vaya solo. El que quiera, el que quiera ir rápido, que vaya solo. El que quiera ir lejos, que vaya en grupo. Porque solo, pues te catapultas. Pero lo hablábamos nosotros en nuestra comunidad, porque nosotros tenemos una comunidad, que se los cuento a la una. Pero el avance lo determina el de atrás. Es decir, ir juntos es muy bonito, es muy lento, pero el invierno nos requiere. Y nosotros como conciencias, en este momento de Kali Yuga, que todo está en el invierno, o sea, el invierno en el sol, ¿no? O sea, ¿qué es el invierno para la tierra? Es el punto de mayor lejanía de nuestro lugar, o sea, nuestro punto geográfico hacia el sol es el más lejano. A eso le llamábamos invierno. Por eso el frío, pero hay una lejanía de ese padre sol, de esa fuente de vida, de luz, de alegría, de fiesta, de luz como conciencia, luz calor, luz vínculo. Nos quedamos en esa noche oscura, pero nosotros como planeta, estamos como conciencia humana, estamos en un invierno mental, en un invierno de conciencia, estamos bien lejos de la luz. O sea, si ustedes se acercan, pues, a quien escribió, aunque veamos los mayas, o los egipcios, y llegas ahorita a Egipto, y dices, oye, pero esta gente está pidiendo limosna al lado de estas pirámides que nos hablan de toda la cosmovisión más elevada, y hay quien dice, no, pues fueron aliens. Porque no te imaginas, porque la conciencia no va siempre progresiva hacia arriba, va en espiral, y a veces decreciendo. Nosotros estamos en un invierno. Hay civilizaciones que pisaron ese mismo punto geográfico, pero en una conciencia mucho más elevada, o sea, más cerca del sol. Digamos que esas épocas doradas, que se les llama la época dorada del cine, su momento, su esplendor, mucha gente cree que el esplendor son como los treintas. Y en Ayurveda el esplendor no tiene que ver siempre con la acción. Hay otro sol, que es el sol del invierno, que es el sol de la vejez, que es el sol de la muerte. Porque que todo el fuego del verano hoy lo puedas sostener es muy distinto. Porque tú puedes sostener el enamoramiento, pero luego hay un periodo que dices, ay, qué flojera seguir con esta persona. Y ahí es cuando requieres el impulso del inicio. Entonces, en el invierno nosotros requerimos uno, calor. Por lo cual, yo les recomiendo una práctica que nosotros también estamos haciendo, que es meditar con una vela. Apagar todas las luces de tu casa y relacionarte lo menos que puedas con la luz artificial. dos. Tres. No meterle nada frío y nada seco a tu alimentación. Nada de frappés, nada que te seque por dentro, todo caldoso. O sea, eso es más alimentación, pero no está separado de nuestra meditación. Entonces, ¿cómo meditar con el invierno es trayendo a nuestra vida los elementos que balancean el invierno? Es decir, del verano. Nosotros ser, hay un poema de Camus que dice, en el invierno más frío me di cuenta que adentro de mí pulsa un verano. Y esa es la invitación de esta charla de estar juntos es que nosotros seamos el verano, que nosotros seamos una fogatita bien prendida, que se sostenga de aquí y que cuando nos veamos en marzo para hacer el cambio hacia primavera hayamos pasado un lindo invierno, que sepamos hibernar, que sepamos preparar el corazón para recibir las fiestas, el desmadre, todo lo que pasa en Navidad muchas veces en México es puro pul hacia afuera y ese es otro tipo de hacer chimenea, pero la chimenea ayurvédica es, pues, no, el alcohol es un fuego, la comida, el alcohol, la música, esos son fuegos, pero nosotros estamos invitando a que tu fuego se sostenga desde la práctica de la meditación y como les digo, la práctica de la meditación tiene que ver con la respiración y la atención. Yo les diría que más que decir que meditemos, estamos diciendo practiquemos como hacer pranayama, practiquemos la atención y tal vez meditemos. Eso es es un regalo, eso es un milagro, ese es un acontecimiento que yo nunca voy a saber quién está meditando y quién no. Pero lo que sí podemos hacer es tener disciplina y la disciplina requiere tierra y requiere fuego porque no todos los días uno se quiere levantar a meditar, pero se levanta y eso se requiere tierra y fuego. entonces yo les invito a que pueden poner su vela, una vela sin aroma a que la enciendan muy temprano en la mañana o ya cuando oscurece como a las ocho de la noche dos que apaguen y que que vivan el invierno desde su naturaleza, desde su fuerza, que vean cómo atardece, que vean los cambios de luz, que se levanten al amanecer para que vean la transición de la luz, que estén bien atentos al atardecer, que ustedes también observen sus pies fríos, que no dejen que sus pies estén fríos, que estén bien cobijados para que eso les dé tierra porque si no los pies fríos se vuelve muy bata y me desbalancea. Si vas a meditar que tengas cobijita, que no te que no te me enfríes, que cuides mucho tu fuego digestivo y voy a abrir los micrófonos, yo a la una voy a hablar de nuestra comunidad y de lo importante que para practicar, para sostener una práctica, qué valioso es tener una comunidad. A mí me gusta mucho trabajar en comunidad porque es una fuerza bien distinta y les invito a hacer prácticas solos, pero a ustedes también ser agentes de cambio. O sea, si a ustedes les jala esto la atención es porque hay potencia para que ustedes se vuelvan estas semillas, ¿no? Que siempre decimos desde lo particular hacia lo general, donde yo entiendo quién soy yo y qué momento estoy viviendo y cómo puedo ir con mi grupo sin perderme en la masa en el grupo, sino atendiendo mis necesidades. A veces una práctica de meditación es prender el fuego para un abuelo, a veces es darle un masaje a una persona enferma. O sea, hay muchos mitos de que es meditar y bueno, esta sería una práctica muy larga, ¿no? De qué hemos oído que es meditar, a quién le hemos creído que es meditar y cuántas veces nos hemos atrevido a meditar, a buscar meditar, a encontrarme ahí en ese momento atento. Muchos monjes al barrer meditan, al lavar los trastes meditan, o sea, no hay que tener, yo siempre se los digo en la formación de yoga, de vida ayurveda, oigan, pues, me dicen, es que no tuve tiempo y yo, pero ibas en el camión, ahí puedes meditar, pero obvio, para ya poder meditar en el camión necesitas una práctica primero solo en tu casa y luego ya con esa práctica tú ya te presentas en el mundo, formado en Walmart, formado en el banco, puedes meditar lavando tus trastes, puedes descansar de tu diálogo mental en cualquier momento, pero, pero sí quiero abrirlo para que cualquiera que tenga dudas de cómo meditar en este invierno, que quieran decir si se quieren unir a nuestra comunidad, que, cómo prender la vela, cómo hacer de nuestra, la cocina es una fogata en el hogar, pero la cama es otra fogata. Entonces, son dos fuegos muy importantes para el invierno, no solo para soñar, también para el mundo erótico, el fuego de la cama hay que respetarlo, por eso no se debe de meditar en la cocina, pero tampoco arriba de tu cama con tu pijama, o sea, yo les invito en este invierno, aunque sea una caja de zapatos, poner un altar, adentro poner los símbolos, a veces un dibujo, que te invitan a ti a ir hacia el corazón, a ir, meditar, es aprender del reino interno, habitar tu reino interno, obvio hay que cruzar, pues, los, los cancerveros, ¿no? los perros del infierno, me encanta, porque, pues, esos son, son los, los venenos mentales, son todos tus paseos, fantasía, este, en Ayurveda hay algo también muy bonito que dicen que el ego es, el ego es tu mejor amigo, porque sin ego estarías perdido, te vuelves uno con todo y te pierdes de la experiencia, eso dejémoslo para la muerte, el ego tiene una relación que es el pulgar, cuando nosotros meditamos así, juntamos el pulgar con la sabiduría cósmica, y yo digo, pongo mi ego al servicio del cosmos, como que yo pueda compartir desde mi ego, o sea, porque yo soy yo, estoy contenida en esta envoltura de piel, y desde esta envoltura de piel, desde este Patricia, desde este yo, me fundo con mi madre, con mi padre, con el fuego, con el aire, con el agua que me habita, pero bien aterrizado, esa es mi invitación, en su meditación de este invierno, no dejen afuera, ni a la tierra, ni al fuego, no se vuelvan todos cósmicos, ni fantasiosos, deja que tu meditación sea también el hacer el amor, también el lavarte los dientes, también el bañarte, hacer el amor con la vida, hacer el amor también con los demás, no solo genitalizarlo, el invierno necesita más que nunca de un corazón encendido interno, de ser, de ser estos faros, entonces, es una invitación a integrar la práctica de la respiración bien, bien, bien disciplinados, yo les invito a que no mediten por menos de nueve días, si tú vas a agarrar una práctica de respiración y de atención con la vela, no lo hagas menos de nueve días, porque si no, solo te vas a desbalancear, ahora pico aquí, ahora pico allá, ahora voy aquí, ahora no, mejor otro canal, ahora otra cosa, bueno, tú nunca vas a recibir el néctar de lo que es quedarte, establecerte, yo, yo les invito a eso, a dejar de creer que, que las meditaciones son productos de consumo, comprometete, y vas a ver qué belleza, qué bonito el sentir, la compañía del grupo, la presencia, y lo que va pasando en tu mente, y cómo te vas relacionando distinto con tu alimento, con los olores, con tus sentidos, todos, con la forma en que haces tu avianga, es hermosísima la meditación ayurvédica que te permite relacionarse con el tiempo y el espacio de otra manera, y hacer de una vida longeva al servicio del desarrollo de tu conciencia, que seamos viejos para tener mucho tiempo para hacer el bien, para servir a la humanidad, pero también para amarnos, a nosotros, tratarnos bonito, abro un micrófono, no sé si les queda alguna duda de si están listos para el invierno, estamos preparándonos desde el otoño, pero yo sí tengo una pregunta, dime Gaby, ¿qué es la mejor hora para meditar en la noche? O tarde, más o menos. O tarde, o tarde. Mira, hay un cambio bien fuerte en el cerebro que mucha gente lo toma con mucha angustia cuando es la tarde, y si alguien está teniendo mucha ansiedad, ese es el mejor momento, la transición de la luz, porque se siente la separación, hay mucha gente que a esa hora se toma un cigarro, se toma algo, se mete cosas a la boca porque es como la sensación de la expulsión del paraíso, y dos, pues porque llega la noche, llega la noche y a mucha gente pues también se le despierta toda esta epigenética del miedo a lo desconocido, el salto a la noche pues lo cubrimos casi siempre con luz, con luz artificial porque porque me da miedo lo que puede ocurrir ahí, ¿no? O sea, desde prendo todas las luces, el eterno sol, hay una canción preciosa que es el eterno sol hablando de esta conciencia, pero yo siempre hablo del eterno sol pues en Vegas, la luz que nunca se apaga es la casa de bolsa, es esa paranoia que tenemos de nunca entrar en la oscuridad, de nunca apagarnos, de seguir siendo funcionales, de seguir aprovechando cada momento, entonces el mejor momento en la noche es pues uno, si hay alguien que tiene angustia, pues en ese momento prender su velo, no la luz, no distraerse, no llamar por teléfono a alguien, sino hacer el llamado al corazón, prender tu vela y entregarte a la noche. Si hay mucha gente en tu casa, al principio lo que yo les recomiendo es dejen que todos se duerman. Es muy importante que nosotros estamos bien contaminados visualmente con la luz artificial, pero también con el ruido. entonces ayurvédicamente lo recomendable es pues el silencio y que tu respiración sea tu mantra OM SOHOM ese es el primer mantra sobre todo en clases generales o así yo no doy otro mantra solo OM SOHOM y que tu propia respiración sea tu mantra es decir que haya tal silencio que tú aprendas a distinguir la voz de tu respiración y bueno si la recomendación es que no estés muy cansado porque si estás muy cansado solo lo vas a usar para relajarte y dormir y eso pues puedes puedes hacerlo pero no vas a tardar mucho en o sea para meditarse es lo que yo quisiera decir o sea yo les recomiendo más las meditaciones de la noche tienen más que ver con limpiar los sentidos aprender a a limpiarte del día de las voces de las experiencias de la comida la noche es más una limpieza pero hay quien tiene mucha energía en la noche y entonces puede hacerlo pero la idea es que no te quedes despierto más allá de las 10 de la noche porque tu cuerpo necesita regenerarse necesita tener sueño profundo y en Ayurveda pues se recomienda dormir estar dormido o sea ya ya en la cama sin aparato sin nada higiene haber hecho toda tu higiene bucal lavar ojos nasia todo lo que Josué les ha enseñado hacerlo tu rutina de la noche y a las 10 estar entrando en el sueño porque si tú te te quieres despertar temprano puedes despertar perfecto de 10 a 4 y media 5 en la mañana y ya se cumple perfecto tu sueño tu ciclo de sueño entonces yo les recomiendo que mediten cuando tienen energía pero mucha gente se gasta su energía en el invierno en salir entonces obviamente pues Ayurveda y yo como instructora Ayurveda pues parezco una gallina que da hueva porque yo les voy a decir que sus posadas las hagan a las 7 de la noche como decía mi papá pero que no hay tardeadas o sea es la verdad para mí la noche es el alimento más sagrado entonces pues mi recomendación es que en la noche a mí no me alcanza la energía muchas veces para meditar en la noche por eso en la noche solo prendo la vela ahorita en el invierno y me sostengo 11 minutos en respiración de 8 por 8 inhalando en 8 exhalando en 8 bien fija mi mirada lavando mis ojos del celular que lo vi todo el día y a partir de ese momento cerrar celulares meterte a la cama irte al mundo de los sueños y pues despertar y meditar que son dos transiciones o sea recibir el sol meditando y hacer el cambio de luz meditando pues es algo hermosísimo es un regalo que todos nos podemos hacer gratis o sea no necesitas entrar en ningún curso para esto pero si en la noche están muy cansadas tienen tres hijos están histéricas ya lo único que quieren dormir pues su meditación es dormir antes que meditar comer antes que meditar dormir antes que meditar tener orden en tus finanzas o al mismo tiempo pero no es no es prioridad pues es bien importante la tierra que tengan orden en su propio cuerpo orden en su limpieza orden en su alimento para que puedan meditar no desde el miedo o sea hay gente que quiere meditar para sacar dinero y yo no yo así yo la verdad no le entiendo eso o sea yo digo pues al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios y sí si tú meditas vas a tener más claridad y tal para ver mil opciones de cómo puedes generar dinero pero pues yo no hago las meditaciones como varitas mágicas ahora es para que se me aparezcan tres novios ahora para vivir en Monaco en un villedo en la costa francesa ahora oye yo digo no manches pues yo no le entiendo así yo no le entiendo así si alguien le entiende así pues me da clases pero o sea a mí meditar me parece como descansar en un profundo existente eterno momento es algo pleno es algo bellísimo no es no es conveniente o sea yo siempre digo mira si lo estás haciendo desde desde el interés de lo que te conviene pues vea mindfulness pero meditar ayurvédicamente es es poeta es como la amistad de qué te sirve tener amigos ya si alguien ya pregunta de qué te sirve yo ya no quiero que sea mi amigo porque pues o sea aunque en Harvard te explican que los amigos es lo mejor que te puede pasar pero este un amigo no se puede hacer así o sea un amigo es algo hermosísimo como el amor meditar igual yo les invito a meditar porque se les antoja desde la libertad del ser no lo hagan porque porque está de moda o porque les conviene para ser más productivos sin duda o sea sin duda te vuelve más productivo más claro más aterrizado sin duda te da herramientas respiratorias inmunológicas pero les digo algo no se pierdan de lo más sagrado mediten cuando tengan energía preparen su energía y su vida para meditar y no al revés o sea yo digo preparémonos y trabajemos para un día ser libres y meditar a nuestro antojo y compartir a nuestro antojo no al revés medito para ser millonario hoy y pues que sí pues Osho se volvió millonario Chopra es millonario o sea Satguru es millonario Yogi Baya murió es millonario o sea sin duda sin duda puede pasar pero pero pues yo les pregunto igual que como empezamos ¿por qué meditas? ¿quién eres tú? ¿qué tipo de cuerpo tienes? ¿qué tipo de alimentación tienes? ¿cómo quieres vivir este invierno? ¿cómo quieres reunirte con tu familia? si te vas a reunir ¿cómo quieres recibir a Jesús? si es que eres católico y su mensaje resuena con el amor en tu corazón esta es una práctica mucho más como sutil en ese sentido no son solo instrucciones de ocho por ocho la mano va aquí la vela va aquí vístete de blanco esto tiene mucho que ver con con ¿quién eres tú? ¿y qué quieres tú de este invierno? ¿qué intención hay en tu corazón para recibir y qué estás dispuesto a dar de ti en este invierno? a darte a ti mismo de ti yo sentiría que meditar tiene más que ver con dar con darse darse el tiempo darse el espacio ¿alguien más? duda comentario ah sí no meditar ni en la cocina ni en la recámara no hacer del espacio de meditación un espacio una fogata punto y aparte tu ropa de la cocina tu ropa ordinaria no es tu ropa que lo puedas hacer sí sí se puede hacer pero yo les invito a tener aunque sea un espacio una caja de zapatos y a volver a relacionarnos con los rituales hacer de nuestros espacios tener orden en las formas o sea tiene una una implicación la cocina tiene una fuerza bien grande cocinar ayurvédicamente pues el que cocina en ayurveda es el que crea el cuerpo y la mente de todos los que están en esa casa comiendo o sea ese es un templo sagradísimo la cocina es punto y aparte o sea la cocina requiere presencia requiere una mente bien noble o sea wow a mí se me hace la cocina se me hace un espacio así como bien bien sagrado de la casa y la cama pues otro espacio sagrado pero como dicen pues hay que comer en el comedor y por eso hay espacios sociales íntimos en la meditación requiere y les invito a que ustedes crean su espacio yo en la formación de ayurveda de yoga se los insisto muchísimo o sea pues en ayurveda todos sabemos que el color el olor el tacto el sabor tienen memorias dice ¿tiene algún fin o es por algo que sean 11 minutos de meditación 3 minutos cuáles elementos debe tener un altar de meditación y a mí me gustaría unirme ok el primer si tiene si tiene o sea 3 minutos a partir de 3 minutos y esto es algo que está en la bibliografía de kundalini yoga que a partir de 3 minutos tú cambias tu ritmo cardíaco a partir de 11 minutos cambias las ondas del cerebro o sea de alfa beta gamma o sea entras como en otros estados pero con solo 3 minutos tú lo que haces es como cambias como quien dice calmas tu corazón después de 11 minutos empiezas a afectar las ondas de tu cerebro en el kundalini van a 31 minutos 22 31 62 porque vas teniendo efectos distintos químicos neurológicos se descargan diferentes neurotransmisores también importa pues que mudra estás haciendo pero yo que les recomiendo en su altar les recomiendo que no copien el sueño de nadie y no copien altares de pinteres de facebook les recomiendo que se pregunten a ustedes que me conecta a mí con lo sagrado o sea que se vayan en el bosque y bueno pues todos hemos visto lo que es que las abuelitas tú les regalas una flor y la guardan y hacen de su altar algo vivo no muerto no una copia no eres un impostor o sea de que ah voy a poner lo que me dicen no tienes que poner lo que para ti si a ti te conecta un maestro o sea porque en el mundo budista ponen el buda pero no es porque estén adorando al buda porque el buda representa un estado de conciencia budico budi es mente es el intelecto más alto la conexión con el con la fuente con la conciencia entonces entonces el buda es el que alcanzó a conectarse con todo es un estado de conciencia entonces hay quien pone el buda porque ese buda es una invitación a que tú recuerdes el buda dijo ya todos son budas ¿no? entonces puede ser buda si a ti te conecta Jesús Jesús si a ti te conecta o sea pues Ganesha Lakshmi hay gente que se conecta más con cosas de hindús que con su propia religión pues hágalo por eso la geometría sagrada son símbolos que están abarcados por ejemplo la estrella de David la estrella de David con los seis picos es un símbolo de geometría sagrada de los Vedas que habla de los cinco elementos Hitler tomó los símbolos para volverlos una cosa de guerra es decir esto es un bordado a mano yo les recomiendo recomiendo que empiecen muy sencillo su vela les recomiendo que no pongan inciensos ahorita porque vamos a ir muy poco a poco avanzando o sea no sobre estimulen primero el puro sentido de la atención en la vista y ya poco a poco le podemos ir agregando les invito a que tengan una pashmina que solo usen para cubrir su cabeza puede ser una cobijita su vela y una imagen puede ser también una oración por ejemplo puede ser a veces una piedra yo siempre pongo una flor porque para mí las flores son algo bien potente que me conecta entonces pues yo les digo algo díganme ustedes cómo está su altar mándennos fotos pero un altar que nadie te eduque o sea que yo yo les digo pues dime tú dime tú qué pondrías en un altar porque el altar es como lo más íntimo de tu ser ¿saben? yo nunca he puesto una foto de mi altar que se me hace como mostrarme encuidado ¿saben? o sea se me hace algo como tan mío que me da una cosa y yo amo mi altar y es más les voy a contar que yo tengo unas rosas que me regalé yo a mí misma mí misma me hizo un regalo y entonces las metí en un florero secas y ustedes no saben huele o sea como a un caramelo y yo o sea me hace así huelo mi florerito es un florero como no sé tal vez doce rosas y yo o sea siento que es así como un perfume caricisísimo porque de pronto me di cuenta que se había concentrado el olor ahí y los puse en mi altar entonces a veces son regalos de mis sobrinos que me conectan con el amor más profundo a veces el altar puede ser un insecto un árbol en ese sentido nosotros estamos hoy compartiendo con que es este astrofísico que dice que increíble y que la mente de los humanos que insane como que no sé cómo decir que locura que adoran a un dios invisible y maltratan y aniquilan la naturaleza sin saber que ese dios invisible es esa naturaleza entonces a mí me conecta mucho la naturaleza más que las imágenes de maestros o deidades pero pues cada quien se conoce y es como decir cómo quieres pasar tu noche de bodas o una noche erótica bueno pues este es erotismo místico es muy difícil decirle a una persona porque tiene que ver con que esa persona más bien se conozca a sí mismo y en ese sentido a mí me gusta mucho compartir las clases desde el respeto de quién es cada quien porque bueno claro que hay claro que hay no instrucciones pero las instrucciones a veces son cuadrados que nos encierran y a veces son cuadrados que nos sostienen entonces pues jueguen primero practiquen pongan su vela y sosténganse nueve días y dejen que su altar nazca dejen que su altar vaya con su práctica sosteniéndose porque hay quien se inventa su super altar o tienten mil dinero y pone así como hasta joyas en el altar y nunca nunca medita entonces yo les digo mira mejor tranquilos vamos poniendo una vela si quieres que tenga una vela la Virgen de Guadalupe una vela con Vishnu con Krishna con lo que a ti te conecta por tu historia respétalo y empieza con la vela y empieza con nueve días y tú pregúntate si estás listo o si quieres agregar algo a tu alimento oigan ya nos vamos porque a la una yo me tengo que volver a conectar espero poder bañarme aunque sea este no sé si haya alguna otra pregunta algo que quieran compartirnos y ver estás bienvenida nosotros todos los lunes a las ocho treinta de la noche con el grupo de la formación de Ayurveda de yoga y meditación estamos conectados con nuestra vela y luego hablamos de la experiencia y luego tenemos otro grupo a las seis quince de la mañana donde estamos haciendo ciento ocho días de saludos al sol pero ahorita a la una voy a hablar de esa experiencia entonces este ahorita si quieren a la una yo de todas maneras estos videos quedan grabados los pueden ver cuando ustedes quieran pero no sé César si nos quieres algo Giselle qué gusto que es verte Margarita yo no te conozco no te ubico pero me gustaría si quieren abrir sus pantallas sus micrófonos y aprovechar que estamos conectados aquí creo que hay gente que está en Facebook les mandamos un saludo pero pero los que estén aquí pues siempre es bonito escucharnos no tengo el micrófono dice César ok Giselle y Margarita si ustedes quieren agradezco sus amables atenciones gracias por maestra Gaby perdón como molesto el enlace de la meditación de las ocho y media de la noche es el mismo de los saludos no verdad si yo estoy usando el mismo enlace para geometría sagrada para seis quince de la mañana y para los lunes a las ocho treinta para no estar cambiando de enlaces perfecto entonces también me voy a unir a la de las ocho y media ocho y media lo yunes con nuestra vela y y ya cada quien sigue en la semana haciendo esto y nos vamos a ir todo el invierno les mando un abrazo a todos namaste me conecto a la a la una namaste margarita margarita acabo leer que tú te acabas de de enlazar con esta experiencia de las meditaciones pues bienvenida espero que nos acompañes y les mando un beso los veo a la una de las ocho treinta Gracias por ver el video.